Muy buenos días para toda la afición azulgrana, hoy acá de vuelta en la nueva olla, celebrando el motivo de la llegada de un aliado muy importante para lo que son estas categorías nuevas que hoy está la FIFA promocionando y Cerro Porteño también tratando de cumplir con lo que implica el compromiso de llevar adelante el fútbol femenino. Hoy tenemos la presencia acá de nuestros compañeros, de nuestros amigos, nuestros aliados de la empresa Tramontina, Casa Tramontina, a quienes damos la bienvenida a la nueva olla, la capital del sentimiento. Acompañarnos con este equipo prometedor del fútbol femenino del Club Cerro Porteño. Por eso contentos en que hoy, a partir de esta fecha y mañana que arranca el torneo, estén presentes en la remera de nuestro querido ciclón de Barrio Obrero. Bienvenido, Noral, bienvenido Yanif, gracias por este apoyo, gracias por contar con esta oportunidad enorme que Cerro Porteño también le da a la marca, porque aliados siempre salimos adelante. Muchas gracias, bienvenido Noral, bienvenido Yanif. Gracias Presidente. Bueno señor, Noral lo que representaste, acuerda si puede acercar el micrófono por favor. Muy buenos días a la gran audiencia que nos está viendo en este momento, en representación de la empresa Atlantic, que es la representada, que tiene como representada a la marca Tramontina, una marca muy conocida a nivel extranjero y lógicamente también en el mercado paraguayo. Para nosotros es un honor haber sido invitado por el Club Cerro Porteño en formar parte del auspicio que significa para nosotros como Casa Tramontina. Para nosotros sabemos que el deporte es de mucha diversión, el deporte es un arte y para muchos el deporte es una profesión. El deporte hoy en día vemos que une a las personas, une a los equipos y ni qué decir, une a un país. El deporte hoy en día podemos decir inclusive es tapa en los periódicos. Como lo vimos en estos días con Cerro Porteño, verá que no se entrega nunca. El club Cerro Porteño para nosotros representa algo muy especial porque como lo dicen los cerristas es la capital del sentimiento. Y hoy en día, entrando en este club, viendo la vitrina de tantos trofeos y tantas conquistas que ha logrado este club, uno se pone realmente orgulloso de que la marca Tramontina, cuando lo habíamos consultado si podíamos ser sponsor para este club, el grupo Tramontina, como apoyo al deporte, inmediatamente ha dicho, sí, estamos con ustedes, queremos apoyarlos. Sabemos que el deporte exige mucha disciplina, también mucha dedicación y sobre todo muestra el carácter de un deportista. Los objetivos en el deporte generalmente son a largo plazo. Sabemos que el deportista paraguayo es un deportista que se ha destacado a nivel nacional y ni qué decir internacional. Se lo recuerda en varias disciplinas. También han marcado, han sido identificados y han enaltecido al país. Para nosotros, la disciplina de fútbol de campo de las mujeres es un deporte que últimamente ha cobrado mucho interés. Es un deporte relativamente nuevo. Pero para nosotros creemos que podemos dar un diferencial. Y queremos pedirle a los deportistas en los torneos que demuestren la mejor calidad posible y que sean personas de bien. Agradecemos la confianza del club cerroporteño y poder tener la emblema de Casa Tramontina sobre la casaca. Realmente es un orgullo para nosotros. Así que queremos apoyarlos y queremos decir que estamos con ustedes y que este torneo de fútbol sea de provecho para todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Nordal.